Edgar Cuari Esta noche como si te vamos a tomar Recordando nuestra vida del pasado Cuando yo te conocí, me enamoré Muy feliz, mi cariño y tu amor Corazón, como escojillo Corazón, así es el amor Corazón, como escojillo Corazón, toda la vida Así es el amor Ay, 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 ay Esta noche como si te vamos a tomar Recordando nuestra vida del pasado Cuando yo te conocí, me enamoré Me disteca y me enamoré Corazón, como escojillo Corazón, así es el amor Corazón, como escojillo Corazón, toda la vida Corazón, como escojillo Corazón, como escojillo Corazón, somos con sentيم Corazón, si es el amor Corazón, como tú y yo, corazón, toda la vida Bien para Alturas Producciones Te va, te va, te va, te va